no tengo ni nada no tengo ni nada ¡Ave! 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 ¡Ay, pero yo tengo ni nada! ¡Ay, pero yo no tengo ni nada! ¡Ave! ¡Ay, pero yo tengo ni nada! ¡Ah, pero yo tengo ni nada! ¡Ay, pero yo mismo tengo ni nada! Ay, buena mamá de la gente, a llorvió, a partir de él que quería. Ay, buena mamá de la gente, a llorvió, bien querida. A llorvió, brindó, que bien querida. Ay, pa' mientras vivan el mundo se me acabará el día Ay, pa' mientras vivan el mundo se me acabará el día Ay, pa' mientras vivan el mundo se me acabará el día Ay, pa' mientras vivan el mundo se me acabará el día Ay, pa' mientras vivan el mundo se me acabará el día Ay, pa' mientras vivan el mundo se me acabará el día Ay, pa' mientras vivan el mundo se me acabará el día Ay, pa' mientras vivan el mundo se me acabará el día Ay, pa' mientras vivan el mundo se me acabará el día ¡Gracias!